Básicos, dice. Oye, ¿con qué ves se escribe básico, ah? Ve chica, pues, hermano. Ve de vaso. ¿Un defecto? Prefiero no decirlo. Ya pe, Yuli. Colabora con la causa. No hueles rico. ¡Ahí, la verdad, pues! ¿Y cuál es el mío? Te tengo que ir a trabajar. Permiso. Es que no los conozco mucho. Con confianza, sí. Por ejemplo, el titos es un tarambana. A ti, Nae, te ha preguntado. Es una encuesta para mujeres. Bueno, si tuviera que quedarme con un solo defecto, diría... Tres cuidados. Irresponsables, vagos, borrachos, buenos para nada. Continúo. Mejor no. Le falta cultura. Yo tengo una para el Pepe. Cuando se enamora, bien saco largo es.